¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso es crear mejor contenido, tratar de ser un poco más regular y más continuo en la realización de los videos para que ustedes puedan tener una certeza de cuándo va a salir cada episodio. Como ustedes ya saben y como ya se han podido dar cuenta en los primeros 5 capítulos que ya logramos producir, no es un programa de carros, no es un programa donde nada más vamos a hablar de mecánica o no es un programa donde todo el tiempo vamos a ver nada más a la combi. Es un tipo blog, en este tipo de contenido lo que se trata es de tratar de manejarles un día a día, una vida cotidiana y lógicamente el trabajo en el que yo me desempeño pues tiene mucho que ver con los autos, con viajares, no tan seguido como quisiera pero viajamos, en la fotografía, en realizar video. Entonces todo eso es lo que podrán ir viendo. Tratamos de que sea un programa muy honesto, no tratamos de producirlo para que se vea de cierta forma sino nuestra vida va cambiando día a día, lo que hicimos hace 4 años hoy ya no lo hacemos y va cambiando y vamos teniendo nuevos retos, nuevos hobbies. Entonces eso es lo que estamos tratando de retratar en un blog. Y la vida en combi como tal así será, incluso han podido ver que en algunos pues ni sale la combi ¿no? Pero la vida en combi no se trata nada más de mostrar carros sino de lo que es un día a día. Yo he estado relacionado con estos autos, con las combis desde 1985 que tenía yo 6 años. Entonces pues mi vida ha sido a bordo de una combi, nunca hemos dejado de tener combis desde 1985 entonces por eso el programa de la vida en combi se llama así porque mi vida ha transcurrido en una combi y en ella he aprendido muchas cosas, he podido visitar muchos lugares, he tenido ahora una familia, he podido pasear con ella, vivir momentos entrañables con ellos a bordo de ella. Entonces eso es la vida en combi para mí, la vida en una combi no es nada más esa idea romántica de ahora de los viajes y viajar a toda América, es parte de ahora porque se ha vuelto un sueño para muchas personas pero no es únicamente eso, no hay mucha gente que a lo mejor nunca ha viajado a bordo de su combi pero la tiene y su vida también es a bordo de una combi, entonces la vida en combi es muchas cosas, abarca muchas cosas, abarca la vida diaria de muchas personas incluyendo la mía, entonces por eso se llama así el programa y vamos a seguirles mostrando muchas cosas. Por lo que yo he visto hasta ahora, los videos que han tenido un poco más de seguidores y de éxito han sido los de reseñas de lugares y sorpresivamente para mí también los de hablar, les gusta saber, les gusta que les platiquen. Ahorita ya tenemos listos algunos otros programas, reseñas de equipo fotográfico, visitas a algunos lugares, entrevistas con otros viajeros en combi, extranjeros, entonces el programa tiene muchas vertientes y así va a seguir, espero que les guste, espero que nos sigan y como ya les había prometido, aquí en YouTube no se puede hacer un sorteo, me parece que es contra las reglas y ahorita lo que menos quiero es ir contra las reglas, ya que estamos logrando una meta importante, entonces, pero si se va a realizar una rifa de un pequeño objeto que aquí les voy a mostrar, no quiero mostrar la marca porque ya saben que los que me han seguido que me tienen prohibido decir el nombre de ese evento ya en público, pero en mi Facebook personal, René Rana Chilanga Ortega y en la página de Facebook del programa de La Vida en Combi TV Show, ahí podrán verlo, ver las bases, si ustedes ya están suscritos al canal participan, entonces es una dinámica que va a ser muy sencilla, pero ahí se las explicaré por Facebook. Muchas gracias a todos, llegamos a los mil y vamos a ver qué sigue, es para mí un descubrimiento nuevo, ustedes saben que hace 3, 4 meses ni siquiera sabía bien cómo utilizar el YouTube, entonces estoy aprendiendo y gracias a ustedes también de lo que yo voy investigando y sabiendo si en algo les puedo ayudar y ustedes tienen algún canal o quieren producir algo, pues con mucho gusto yo les puedo ayudar en lo que pueda. Muchas gracias amigos, llegamos a los mil, ya le hicimos, gracias.